...de corrientes. Nos metemos ahora en la gran alegría de otro equipo visitante de Libertades Unchales que logró el ascenso. En la ida, en el choque de ida, había ganado por 1 a 0. En la vuelta fue empate 1 a 1 y justamente aprovecha esta igualdad en campo mendocino frente al Deportivo Maipú. Gran aparición y recibimiento del equipo mendocino. Una imagen espectacular en la capital de la provincia Cuyana. El primer tanto para el equipo visitante iba a llegar sobre el minuto 33. Cuando agrupaba gente en la ofensiva el equipo mendocino para vulnerar rápidamente el arquero Baigorria. Pero no iba a surtir efecto. Una de las figuras del equipo santafesino iba a ser el encargado de anotar el primer tanto del partido. Estamos hablando de este jugador que patea, Luciano D'Antoni. Minuto 33. Una pelota que se desviaba y descolocaba al arquero Holguín, el número 1 del Deportivo Maipú. De Mendoza, así Libertades Unchales. El equipo de Frank Gudelka estaba festejando la primera anotación del encuentro. Estaban festejando los hinchas que llegaron hasta Mendoza para alentar al equipo santafesino. Era expulsado primero Esteban Pereira decisión de Eugenio Iaczin. Más tarde, Jorge Lavaqué en el equipo mendocino. Con esa infracción, arroja la expulsión para Lavaqué. Recién en el quinto minuto de adición iba a llegar este remate a través de Enzo Imbessi para vencer a Baigorria y empatar el encuentro, aunque este resultado, por supuesto, no le alcanzaba después de la victoria 1 a 0. En la ida de Libertades Unchales el equipo santafesino que de esta manera le traje el pitazo. Eugenio Iaczin festejó el también haber ascendido como Cipolletti y como Boca Unidos de Corrientes.